¡Hola! Sean bienvenidos a la aventura Tomy. Hoy vamos a conocer el Centro Ceremonial de Tu Moaya. ¡Hola! Estoy muy emocionada. Quiero saber más sobre la historia de esta cultura. ¡Claro que sí! En este recorrido abordaremos distintos temas que serán de tu interés, acerca de sus leyendas y varios datos curiosos. ¡Wow! Es muy increíble. Me encantaría saber más sobre las leyendas que engloban este lugar. De hecho, cuenta la leyenda que los Huemas fueron los antepasados de los sotomís y los mexicas. Estos reconocían su habilidad y fortaleza de los grandes guerreros sotomís, quienes venían del norte de Tenochtitlán. En lo que son hoy los estados de México, Querétaro, Hidalgo. Definitivamente no sabía que los sotomíes venían del norte de Tenochtitlán y que eran reconocidos por los mexicas por su fuerza. Es muy sorprendente. Y continuando con el recorrido, hablaremos un poco de su arquitectura. El diseño del centro fue 556 del arquitecto Iker Larroay, en el que destacan los 365 escalones que simbolizan los días del año. Además de que estamos muy alto por la presión que se siente, ¿verdad? Claro. Estamos en una altura de 3200 metros sobre el nivel del mar y tienen una extensión aproximada de 45 hectáreas, un territorio muy grande como lo han podido observar. Así es. Además de que el centro fue inaugurado en 1980, para que el pueblo otomí pudiera continuar con la manifestación de sus creencias y sus tradiciones. Y para finalizar nuestro recorrido, les hablaré sobre estas enormes figuras. Son 12 figuras en forma de cono que están relacionadas con los meses del año y son símbolos de la música y el agua. Con esto daremos por concluido este maravilloso recorrido, esperando que aprendieran algo nuevo e invitándoles a que sigan visitando lugares turísticos sobre México antiguo. Muchas gracias por el maravilloso recorrido. Hoy aprendí muchas cosas que desconocía sobre la cultura otomí y sobre este centro ceremonial. Espero volver muy pronto. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.